Ayoye, ayoye, mi abril, lo jefe, mi lo que no te vi, Corona, huerre, se que le más. Ayoye, ayoye, mi abril, lo jefe, mi lo que no te vi, Corona, huerre, se que le más. Ayoye, ayoye, mi abril, lo jefe, mi lo que no te vi, Corona, huerre, se que le más. Ayoye, ayoye, mi abril, lo jefe, mi lo que no te vi, Corona, huerre, se que le más. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!